Hola, 1st grade, ¿cómo estás hoy? Bueno, hoy es domingo, 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 domingo... No, es domingo, el 11 de agosto, y es un día caliente y caliente. ¿Qué es el weather? Es un día caliente y caliente. ¿Sí? Bueno, ¿vieron que la ticha no está con el uniforme hoy? Con el uniforme. Bueno, ¿por qué no vamos a hacer algo diferente y necesitaba estar así? ¿Sí? Más cómoda de lo común, ¿sí? ¿Ok? The three minutes video. A ver, este three minutes video, vamos a tener una invitada hoy, ¿sí? And we are going to explain, y te vamos a explicar cómo hacer este three minutes video, ¿ok? Pay attention, pay attention, pay attention. Look, primero, ¿sí? First, vas a buscar todo lo que tengas en tu casa que te pueda ayudar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? La teacher va a presentar esto, va a proyectar esto. Ya lo tenés visto, porque es IRU Club. ¿Sí? El club de IRU, del Instituto Reino Unido. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? Con un papel blanco, ¿bien? Puede ser así o más grande, o un pedazo de cartulina. ¿Qué vas a hacer? Vas a inventar un club, así como este. ¿Bien? Y le vamos a poner welcome to y tu nombre de tu club, ¿cómo se va a llamar? Puede ser también IRU Club, ¿sí? Del Instituto Reino Unido, porque vos sos el alumno del Instituto Reino Unido. O puede tener otro nombre, Butterfly Club, el club de las mariposas. La Club, el club del amor. Como quieras, ¿sí? Y le pones el nombre y tal. Y le pones el logo, puedes hacer el logo. Si tu club se llama Butterfly Club, puedes hacer así una Butterfly. ¿Sí? ¿Ok? Y le pones ahí Butterfly va Club. BC, Butterfly Club. ¿Sí? Welcome to, acuérdate que siempre es Welcome to Butterfly Club. Y le haces el logo. Y después, en este, vas a poner todas las cosas que se pueden hacer en ese club. ¿Sí? Paint, draw, take photos, sing, play the guitar, dance. ¿Sí? ¿Ok? Many activities. Y vas a poner los días que se puede ir a ese club. Friday, Saturday and Sunday. ¿Desde qué hora hasta qué hora? From seven to. Acuérdate que siempre ponemos desde hasta. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en un pedazo de cartulina. Y ahí vas a pegar en tu casa, así como la teacher hizo acá, vas a pegar el anuncio, el brochure, el leaflet, ¿sí? De tu club. Y vas a empezar a hacer esto. ¿Sí? Pero hoy tengo una invitada que me va a ayudar a hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Come here. Hello. Hello. What's your name? I'm Aldana. Ok. Hello, Aldana. Come here. Well, Aldana se anotó en este club. ¿Sí? Y me va a decir todas las cosas que se pueden hacer en este club. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. At this club. Y comenzamos el video así. Ya ponemos todo en orden lo que nos va a ayudar. Ya vas a ver por qué hay tantas cosas aquí. ¿Sí? At this club. You can't. Bla, bla, bla. Y una cosa. Vas a nombrar todas las cosas que se pueden hacer. Y vas a poner una cosa que no se puede hacer. One thing you can't do. ¿Sí? Pay attention. Vas a enfatizar bien los verbos. ¿Ok? Are you ready? Tenemos ahí. At this club. You can't. Bla, 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 bla. ¿Ok? Are you ready? Ready. Steady. Hello, I'm Aldana. You introduce yourself. Hello. Bla, 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 bla. And this is my video. ¿Sí? Ok. Are you ready? At this club. No te olvides de presentar tu club. Ok. Hello, I'm Aldana. At this club. You can't cook. Oh, you can't cook. Yes. Well done. At this club. You can't read a book. Oh, you can't read books. Ok. Many books. Yes. You can't read books. Good. You can't read books. Wow. Wow. At this club you can read books. Oh my God. Interesting. Interesting. At this club you can't take photos. Yes. Oh, you can't take photos. Wow. Wow. Take photos. Yes. At this club you can't. Play with a ball. Play with a ball. Ok. Oh, interesting. Yes. What else? At this club you can't play tennis. Wow. We haven't got a ball yet. Ok. 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 You can't play tennis. Very interesting. Yes. At this club you can't play the guitar. You can't play the guitar. Yes. Ok. Well done. At this club you can't paint. Wow. Oh my God. Interesting. Wow. You can't paint. Right. Well done. At this club you can't sing a song. Sing a song. But you can't be a pop star. Yes. Wow. At this club you can't be a pop star. Ok. Pay attention. You can be a pop star. Wow. At this club you can be a? You can be a? Pop star. Pop star. And you can? Sing a song. Sing a song. You can sing a song. Thank you. Ok. At this club you can? Oh. Dress up. Dress up. Dress up. Mira, te dejo el verbo de este copado. Dress up. Yes. At this club you can't dress up. Yes. Pay attention. Yes. Ok. You can't dress up. Yes. Wow. You can? Dress up. Dress up. Dress up. Yes. Dress up. Yes. Oh my gosh. Yes. Okay. You can dress up. Ok. At this club. Yes. You can dress up. Yes. No. Be a princess. Be a princess. Dress up. Ok. You can dress up. Ok. Good. Ok. So, hello. How are you? Hello. Ok. You are a princess. Yes. Ok. I'm a kind of clown. Yes. Ok. So, at this club you can dress up. Dress up. You can play tennis. Play tennis. You can play with a ball. Play with a ball. Yes. You can paint. Paint. Ok. Well done. You can play the guitar. Oh. Play the guitar. Be a rock star. You can. Be a rock star. Be a rock star. Yes. Ok. You can. Sing a song. Sing a song. Yes. You can. Take photos. Take photos. Take photos. And. You can read books. Read books. Wow. Oh my gosh. Interesting. Interesting. And you can. You can cook. Wow. Amazing. And at this club. Sorry. At this club. Oh my God. At this club. You can't. Do. Homework. You can't. Do. Homework. You can't. Do. Homework. Yes. Ok. Well. This is all the video. Yes. This is all the video. ¿Te quedo claro como lo tenes que hacer? ¿Es it clear? Yes. Primero, en un piece of paper, vas a poner en un, más grande que esto, una cartulina, puede ser un color paper. Yes. ¿Y qué vas a hacer? Vas a inventar tu club. Tu club. Welcome to, permiso darle. Welcome to, el nombre de tu club. Puede ser IRU Club, el Instituto Reino Unido. Y vas a poner los días que venís. Friday. Read please. Friday. Saturday. Sunday and Sunday. And Sunday from 7 to, from 7 to, yes. Vos lo haces como quieres, eh. Podes hacer con tempera, a mano. Pones el logo. You can do a lot of activities. Let's repeat. You can. La, 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 dun, 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 dun. Okay. You can. Read a book. Wow. Read books. You can. Take photos. Take photos. Ah. You can. Play the guitar. Yes. Wow. Yes. You can. Paint. 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 You can. Play Chinese. Play tennis. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. You can. Play with a ball. Okay. You can. Dance. 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 Dance and. Dance. I'm placing talent. And dress up. Dress up. Dress up. You can. Dress up. Dress up. Ok, but you can't do homework, ok? Is it clear? Three minutes video, pero pones todas las cosas que te van a servir para hacer los diferentes verbos que se pueden hacer porque vos estás auspiciando tu clave, ok? Todas las cosas que podemos hacer y una que no podemos hacer, yes? You can't do homework, ok? Bye, bye first grade, see you next time, muah! ¡Suscríbete al canal!